¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí o sí este partido para subir a la primera posición, ya que Fonavi ganó, San Pablo también, están con 34 unidades, se pone muy interesante lo que es la Liga San Javierina. ¡Suscríbete al canal! Ahora se va hacia atrás, pero hay falta, dice en línea, cerquita de la acción, bien la cobró, igualmente el hombre, el número 11, Salazar, decía que había codazo, acusaba un golpe, pero en línea cerca de la acción. Atenti con esta, se viene con la pelota Salazar y está en el área, Marcelo saca el remate, cruzado. Justo cuando se venía el comentario de la última jugada, rápidamente recuperó la pelota Sporting, se vino Salazar, sacó un remate, pero Atenti Grido en el fondo. Vamos apenas un minuto de este primer tiempo y ambos equipos tuvieron llegadas, primero Grido y ahora Sporting, vamos a ver qué nos depara este primer tiempo. Grido tiene muy buen juego de tener la posesión de la pelota, salir jugando desde el fondo, distribuir hacia sus laterales. También lo tenemos a Gabriel Basualdo, que no fue titular en el partido anterior, ingresó en el segundo tiempo, que también le puede dar una rapidez y demás a lo que es Grido. Y Ricky Bocler, que fue expulsado también ante el Fonabi, tampoco está en el campo de juego. Sí, y también la ausencia de Gianastasio, el lateral, también expulsado, varios expulsados para Grido en lo que fue el último partido frente a Fonabi. Y recordame cómo está la tabla, está picante la zona alta del campeonato aquí en la Liga San Javirina. Así es, están con 34 unidades Fonabi y San Pablo. San Pablo tiene un partido menos, lo va a jugar más tarde en el día de hoy y Grido tiene que ganar sí o sí para pasar lo que es al Fonabi y a San Pablo porque tiene 33 puntos. O sea que el campeonato está entre ellos y Sporting perdió ante San Pablo ayer, así que hoy tiene que ganar, que está en la cuarta posición para poder sumar puntos. Claro, si ayer llegaba a meter el partido San Pablo contra San Pablo Sporting y hoy se hubiera prendido. Bueno, perdió uno, hay que ver este cómo termina terminando el partido para Sporting, pero está ahí también los tres protagonistas y también Sporting que se suma, que asoma. Y veremos ahora cómo le va a llegar a este partido, igual se mete, sigue en la pelea, les da un poco más de aire también a los de arriba, pero se mete en la pelea también. Bien, atentico en esta, si viene Salazar Rubén con la pelota por la derecha, piden un golpe, piden la falta contra Nardoni, pelota que se pierde por el fondo, a ver qué será. Corner dice en línea, corner, corner para el equipo de Sporting San Joaquín, desde el sector derecho caerá la pelota, sube todo el equipo. Lo veo subir a Ledesma, Carlos Ledesma pisando la media luna también, por acá el sector Bucas, se vendrá el centro, se vendrá el corner, le pegará esa pelota Luis Verón. Quédese tranquilo, no es el Luis del equipo de Giacom, este es otro, el número 10, se vendrá con el centro, acomodará la pelota. Atentico en esta, se mueven las parejitas en el área, la marca de Grido en el fondo, es el centro de Verón, pelota que viene, el arquero que la va a dominar, la descuelga bien, se queda con el balón. Rápidamente saldrá Cardoso, hoy no está Franco en el arco, extraña decisión del técnico. Sí, en el partido anterior ante el Fonabi tuvo muy buena actuación, a pesar de que perdieron el partido, salvó varias situaciones de gol, hay jugadas espectaculares que hizo Franco, no sabemos el motivo porque ahora está en el banco. Sí, lo han cambiado, ahora está atacando Leonardo Cardoso, pero Franco de buena tarea generalmente y en el último partido que lo pudimos ver también, ahora está en el banquillo. Bueno, será tiro libre, a ver, o qué cobró el juez, justo estaba viendo aquí la zona baja, será tiro libre para el equipo de Sporting San Joaquín, cambiaron la pelota nuevamente, será el tiro libre lo hará Adrián Abad. Sube todo el equipo, todo Sporting va a buscar, estamos en 4 minutos 20 de este primer tiempo, 0-0 está el encuentro en el arranque del día domingo, el primer partido del día, el centro que viene al área, quita en el fondo, saca Gustavo Aguiar, la va corriendo rápidamente para intentar sacar González. González que la deja por la línea, toquecito hacia el medio, salida rápidamente de Esteban González ahora, la tiene a esa pelota Emiliano Buñón, avanza con la pelota el hombre de Grido, pelota que viene por la línea jugando ahora por la derecha, corta en el fondo, Ruccelli, balón de Grido, pelota de Basualdo que salió muy lejos a recibir la pelota, se viene Basualdo, la deja nuevamente, se viene Grido por la derecha, desborda muy bien, espera Basualdo en el área, el centro que viene, ahí está con la pelota Mauro Escobar, el balón que va pasando, le queda de fin a Maximiliano, primero que mete, metió un centro, le salió el arco, pero a las manos del arquero, será salida para Sporting. Vamos en cinco minutos de esta primera etapa, tuvo situaciones lo que es Sporting para mí, Rubén Salazar va a complicar por este sector a lo que es la defensa de Grido, a Florito, a Aguiar, y Grido tiene un juego más limpio, con pases más precisos. Ahí está Falta contra Echavarría en este caso, el número 9, Echavarría es este, y en Grido hay uno que es Echeverría, cambia obviamente el apellido, está en el banco Leonardo Echeverría, pero este es Echavarría y falta contra él y será tarjeta amarilla para Florito, ahí está el número 3, que levanta la mano, acepta la falta y la tarjeta, hace la tiro libre para el equipo de Sporting San Joaquín, estamos en 5 minutos 50, le va a pegar esa pelota Luis Verón, también está al ladito su compañero, el número 7 que es Salazar, Marcelo Salazar frente a la pelota y Verón por un lado, los dos perfiles frente al balón, tres hombres en la barrera. En el primer palo está Leonardo Cardoso acomodando la misma, dando los últimos ajustes, habla el árbitro con el línea, a ver si toman alguna decisión o algo, o está preguntando seguramente, algún detalle que quizás se le pasó por alto al juez, ahí viene, a ver si mete mano al bolsillo, o directamente seguirá el juego, ahí está, no, se va a jugar el tiro libre, se vendrá el tiro libre, atentico en esta, busca Sporting en el arranque del partido, 6 minutos 40, le va a pegar esa pelota, Salazar, da la barrera, rápidamente baja Basualdo para intentar recuperar la pelota, ponía el cuerpo, pero no podía, se venía Emiliano Buñón, pero hay falta de Basualdo, dice el árbitro, falta del hombre de grido, tiro libre nuevamente para Sporting, piden la tarjeta a los hombres de Sporting. Así es, el partido está trabado, igual no es la misma intensidad y ritmo que en el partido ante el Fonabi, le está costando un poquito a grido, tiene la posesión, Sporting además hay muchas faltas, muchas infracciones, todas a favor de Sporting, todavía no supo aprovechar lo que son las pelotas detenidas, tiene posibilidad y grido tuvo dos, si no me equivoco, actuaciones de aproximación al arco y nada más. Sí, hasta ahora grido lo está cortando con faltas, pero si después empiezan a amonestar a los jugadores, tendría que recurrir a otro recurso para intentar cortar el juego. Se viene en el centro, pelota que levanta, buscas, ahí está, pelota al área, queda el balón, cuando le quedaba Salazar, el número 11, viene en el medio, casi en el punto penal, quedaba la pelota para sacar el remate, el árbitro cobró falta, no sé si cobró posición adelantada en línea, no lo vi. No, falta en ataque porque hizo la seña del empujo. Falta en ataque y está bien marcada, salida para grido ahora, la tiene Florito, pelota de Florito, viene a buscarla Nardoni, la tiene Franco, Nardoni que amagaba a jugar para la derecha, sale hacia el medio, la tiene Buñón, domina Emiliano, levanta la cabeza, adelante lo tiene Basualdo, pelota que viene para Basualdo en la mitad de la cancha, recibe el balón, la rebota mal, porque le queda luego el balón a Salazar, pelota ahora en el fondo, otra vez Nardoni que se hace cargo del balón, salida para grido, pelota hacia la derecha, buscas que sacaba, también saca Ruccelli, pelota que se va al lateral, será lateral para grido, lo hará Basualdo Gabriel. Avanza metros lo que es grido, pero igual como que no estoy convencida con los delanteros, como que no están muy seguros, por ahí tratan de recibir el pase, pero siempre lo reciben complicado, terminan perdiendo la pelota, vuelven hacia atrás y ahora recupera Sporting. Sí, no está fino, a ver si se pueden acomodar ahora en lo que resta de partido, se viene el centro, pelota de grido, saca en el fondo, corta Estefano, viene a buscar la Buñón rápidamente, van a retirar ahora, veron que iba a sacar, pero justamente en el giro le queda luego la pelota de la fortuna para Sporting, porque le quedó la pelota a su compañero, viene Salazar corriendo, corta bien Florito, puso bien el cuerpo, recordamos, tiene tarjeta amarilla el hombre lateral por la izquierda del equipo de grido, será pelota lateral, ahora efectivo Florito, jugará Tomás, lo tiene cerquita a Defina, pero decide jugar con Escobar, Mauro que la buscaba, pelota al lateral otra vez, ahora Florito ganó metros, ahora en este momento la tiene Emiliano Buñón, el toque para Florito, levantaba para evitar la marca de Verón, le quedará Nardoni ahora, casi por la calle media, se viene Franco, metió un sombrerito, la baja ahora con el pecho y algo más, para que le quede Emiliano Buñón, la cambia por la derecha, ya corta Bucas, quita de cabeza, viene corriendo ahora, va Salazar, no va a llegar, no llegó, metió un taco, mientras tanto Nardoni por acá en el sector, pelota de grido, ataca y ataca, se viene por el sector derecho, atente con esta, va a jugar con Basualdo, en este caso Ariel, Ariel que va buscando, intenta pelear, se va la pelota al lateral, será lateral, salida defensiva para Sporting. Se ensució mucho lo que es la jugada de grido, pero tiene un juego limpio, ahí los pases están un poco imprecisos y por eso no pueden atacar, no pueden generar peligro, y también para Emiliano que es Buñón, Defina, Basualdo, no se están entendiendo en este caso Ariel, por eso para mí le cuesta, y fíjate que en el partido anterior hizo el gol primero el Fonavi y dominaba totalmente el encuentro grido, vamos a ver qué pasa ahora con Sporting. Sí, extraño partido aquel, este también, diferente a lo que fue aquel, pero parece que tarda un poco que grido se acomode en el partido, veremos a ver si puede luego acomodarse. Recién estamos en 10 minutos de juego, en el fondo Nardón y el toquecito para que domine nuevamente, le rebota la pelota ahora a González, pelota que le quedará Verón, la tiene Luis, con la pausa ahora al 10, lo marcan 2, sigue Verón, buscaba la falta, lo cometieron la infracción, la falta se la cometió Buñón, a ver el árbitro que algo le dice, Buñón que le dice, no le dice nada, pero lo tumbó, se da tiro libre para Sporting San Joaquín, estamos en 10 minutos 40 y busca, como sea con esta pelota detenida, abrir el marcador. Busca y tuvo varias pelotas detenidas, no la supo aprovechar, una en la barrera, una en la barrera, perdón, otra desviada, vamos a ver qué sucede en esta. Le pegará esa pelota a Verón, lo tiene por el medio para descargar rápidamente a Conabad, a ver Verón qué hará, Salazar está por la derecha, a ver si decide jugar el pase por la línea o meterá al centro, pelota de Sporting San Joaquín, estamos en 11 minutos, se viene, ahí está, mete el centro Verón, fallaban en el fondo, pelota que queda en la media luna, viene a buscarla rápidamente a Adriana Abad Abad, que saca remate, el tiro, una masita para el arquero Cardoso, que se queda con la pelota, Cardoso iba a salir jugando rápido, no tenía nadie adelante, salida de Cardoso, bien, ahora a la mitad de la cancha, para que venga a dominar Basualdo, viene a recibir a Ariel en este caso, Basualdo que se da la media vuelta, y encaraje al arco, Basualdo que toca, se viene Grido por la derecha, el paso hacia el medio, la tiene Basualdo, altura vértice del área, quitan desde el fondo, saca Sporting, Basualdo que ponía el cuerpo, salida con Verón, le rebota la pelota, vuelve a recuperar ahora Nardón, y la deja, para que la tenga Maximiliano, defina, quitan en el fondo, Grido no la pudo agarrar ahí, porque tenía mucha gente en el ataque, si la dominaba podía aprovechar. Tenía posibilidades, Grido está jugando por aquel sector del campo de juego, pero fíjate que llegan hasta la línea del área, o hasta tres cuartos, y ahí se termina la jugada, la terminan perdiendo, la recupera muy bien Sporting, o no tienen opciones de pase, en este caso, había mucha gente para atacar, pero no supieron manejarlo, y no eligieron la mejor manera. Será tiro libre para Sporting San Joaquín, será tiro libre, le pegará esa pelota otra vez Verón, le sacaron tarjeta amarilla, un hombre de Grido, no pudo observar bien el número, pero en la queja, no en el reclamo, el árbitro rápidamente, le sacó tarjeta amarilla, a ver quién le toma carrera, como que le va a pegar a esa pelota, Adrián Abad, está Verón también frente a la pelota, pero por la carrera, como se acomodaba, parecía que le iba a pegar él, ahí sale Jabad, Escobar que lo suelta, ahora lo va a marcar, le marcó Emiliano Buñón que lo siga, se viene al centro de Verón, y está pelota al área, al rebote del arquero, no llegó a peinar el hombre de Sporting, sino lo complicaba, y podía terminar en gol esa pelota, salida rápida de Maximiliano de Fina, domina Escobar, Mauro que va corriendo, Mauro que puso la segunda, mete el freno, la pausa, levanta la cabeza, se viene Escobar, gran jugada, lo dejó en el camino Verón, se viene Escobar, desborda por la izquierda, le hizo larga, ahora iba por la periferia, tiró larga la pelota, pero se le terminó la cancha, fue buena idea igualmente de Escobar, fue de acá para allá, lo dejó en el camino Verón, luego la tiró muy larga, y no llegó. Buena intención por parte de Escobar, tuvo la posibilidad, se tuvo confianza, se hizo el autopase, iba muy larga, y también cerró muy bien lo que es el defensor de Sporting, le cuesta a Grido, no está en su mejor momento, ahora como el encuentro está un poco más parejo, los dos atacan, lo que pasa es que a Sporting lo ayudan mucho lo que es las pelotas detenidas, en cambio Grido todavía no tuvo la posibilidad. Escobar que juega con Defina, Maximiliano que mete el centro, más que centro fue al arco, le queda las manos, la embolsa como los antiguos, al Barracín, Maximiliano que va saliendo, pelota por calle media, la bajaba al balón, echaba Ría, balón de Sporting, la tiene en la mitad de la cancha, Ledesma, se viene Ledesma, pierde la pelota ahora contra Nardoni, balón de Grido, recupera ese balón, Basualo la tira hacia adelante, Ariel que va peleando, quitan en el fondo, saca Adrián Abad, pelota de Sporting, presión alta de Grido, intentando recuperar y pescar la pelota ahí, e irse al ataque rápidamente, balón ahora que la van peleando, se prestan al balón, ahí falta, a ver, falta me parece de los hombres de Grido, quedó tendido el hombre de Sporting, San Joaquín, estamos en 14 minutos 20, estamos por llegar al primer cuarto de hora, 0-0 está el partido, Grido hasta ahora, se presta una pelota mucho, muy peleado, pero ha tenido más llegadas, o por lo menos más pelotas al área, el equipo de San Joaquín. Sí, el equipo de San Joaquín tuvo varias oportunidades de gol, por eso te decía, muy bien de las pelotas detenidas, Grido no tuvo la posibilidad, de balón en el piso, para un tiro libre, para un, algo que pueda solucionar, este conflicto, por eso le cuesta tanto llegar, y también estaba observando, los jugadores de Grido, no está Bullos, y tampoco está Blanco, que son jugadores rápidos, que en este partido podrían servir, pero no se encuentran. Sí, no se encuentran, justamente ahí estaba la jugada, la acción, la columna nos tapaba, en la visual, en la visual de la cámara, por eso no podíamos tomarle, los detalles, no, de observar, qué había sucedido por acá del sector, pelota de Verón, no le bajaba nunca, luego sí le bajó, la tiene la pelota, Salazar, sacó el remate, Salazar con la media vuelta, le quedan las manos, al arquero Cardocio, que rápidamente la pone en juego, viene a buscarla Maximiliano de Fina, pelota ahora, para el hombre de Sporting, será, será lateral, lateral para el equipo de San Joaquín, lo hará Rubén Salazar, en este caso, va jugando de manos, pelota para Verón, pero llegará antes Florito, Florito que sale jugando con un toquecito, bien hacia adentro de la cancha, para que juegue de Fina, de Fina hacia el medio, la tiene Nardoni, transporta la pelota, Nardoni que levanta la cabeza, cambia el hace a la derecha, abre los brazos, no se muestra a nadie, quedó corto el pase, Bucas que cortaba, Nardoni que recupera, salida de Grido, balón que la va dominando Basualdo, se viene Basualdo por acá el sector, avanza el número 8, Gabriel con la pelota, lo buscaba Ariel, pero cortaba en el juego, Basualdo que traba, queda la pelota en el fondo, vendrá a quitar Carlos de Desma, la tiene en el fondo Ruchelli, va al piso Basualdo, pelean todos, pelota que rebota, se va al lateral, es lateral defensivo para Sporting San Joaquín. Decía que el partido está un poco más parejo, porque ahora Grido se anima a atacar, pero lo que sucedía en los primeros minutos, llega hasta la línea del área, otra tres cuartos, y después le cuesta filtrar la pelota, lo que es la defensa de Sporting, también está muy bien posicionada, tiene línea de 4, pero para mí no tiene la velocidad de Blanco, o Bullos que estaba jugando D6, para transportar la pelota, y darle un poquito más de ritmo, y aprovechar esa velocidad, y sorprender. Sí, hoy no están, se han dormido los muchachos, pero aprovechan siempre, son jugadores muy rápidos, y aparte de buen pie, y en el fondo Bullos, también buena marca, pero hoy están ausentes, un partido importante, no hoy para Grido, para intentar ganar, y obviamente seguir ahí arriba, en el campeonato, le pegará esa pelota a Nardoni, 16 minutos 50, de la primera etapa, 0 a 0 está el partido, estira al borde del área grande, la línea del upside, el equipo de Sporting, intentando que caiga alguno, que quede agarrado, se ve en el centro, pelota al área, el arquero que se le escapa, la buscaba, luego también Basualdo, pelota que se va al córner, increíble, lo del arquero, Dudono la dominó, le dejó la pelota, y ahora la agarra, quiere salir, pero será balón, que irá al córner, córner desde la izquierda, viene Grido, buscando con esta pelota detenida, le va a pegar, al balón, Basualdo, acomoda la pelota, se mueven todos, Ariel que espera, también Escobar, sube, también Maximiliano, defina que la está pidiendo, se ve en el centro, centro cerrado, tan cerrado, que se termina perdiendo, por el fondo, mire usted, se va la pelota, será salida para Sporting, desaprovechó un buen centro, una buena oportunidad, que estaban todos arriba, así es, tuvo la posibilidad Grido, primero desde un tiro libre, le cometieron falta, tuvo la posibilidad, un tiro directamente al arco, el arquero controló en dos tiempos, se le terminó yendo la pelota, consiguieron este córner, y la pelota se fue, se fue, no la pudieron aprovechar, ninguno de los, de los dos equipos, aprovecha las pelotas detenidas, vamos a ver, quien abre, es el encargado de abrir el marcador, pero a los dos, le estás costando. Lateral para el equipo de Sporting, tranquilamente lo viene a realizar, Estefano, Gabriel que va a jugar de manos, se muestra Verón, decide jugar con Salazar, le metía la puntita del botín, defina, salida de Tomá Florito, rápidamente jugando con Buñón, el pase largo para que corra Basualdo, tiene que sacar esa pelota a Alan Abad, venían a marcar los dos, pedía alguna mano, o algo por el estilo, el hombre de Sporting, siga, siga, dejo al juez, salida ahora, la tiene esa pelota en el fondo, Estefano, fuerte vino Buñón, fue a golpear, y se viene la tarjeta, mete mano al bolsillo, a ver, amonestado el hombre, de grido, quedó sentido, Estefano en el piso. Quedó sentido, fue muy fuerte, llegaba tarde lo que es Buñón, a poder controlar, controlar esa pelota, y fue directamente al jugador, desde acá arriba, estamos cerquita, y se vio muy fuerte. Si, vino fuerte a intentar ganar, es lo que está haciendo, bueno, Grido, tratando de pescar la pelota ahí adelante, pero aquí fue muy fuerte, lo golpeó al hombre de Sporting, que ahora se está recuperando, quedó sentido, el número cuatro lateral, por este sector, para el equipo de San Joaquín, se va acomodando, se va hacia el medio, pero se da tiro libre, tiro libre para Sporting, le pegará esa pelota, Rubén Salazar, el número 11, frente a la pelota, en el área, lo veo a Echavarría, por calle media, casi pisando la media luna, está Verón, solo tres hombres en el ataque, cuatro, ahora uno más, se va sumando, que es Ledesma, a ver si aprovecha Sporting, poca gente metió en el ataque, se ve en el centro de pelota, que va a buscar, Verón la va peinando, le quedaba la pelota, hace a Ledesma, y está, no la pudo, ni bajar, ni pegarla, viene a buscar, Bucca, se la llevaba, casi chocándose la pelota, pero igualmente, se metía en el área, luego quitaron en el fondo, salida de Grido, pelota de Basualdo, fue al piso, para quitar, bien el hombre Salazar, en este caso, el número 7, para quitar la pelota, y mandarla al lateral, será salida para Grido, fijate, este tiro libre, un poco más, unos pocos metros, lo que es mitad de cancha, había solamente cuatro hombres de Sporting, lo que es en el área, después estaba lleno de la defensa de Grido, se viene con la pelota, Basualdo, y está Ariel, mete el centro al medio, le dio la pelota, se chocó la pelota, la pelota lo chocó a él, mejor dicho, a Escobar, cuando se metía en el área, no pudo, ni acomodar el pie, ni nada, el balón fue, bastante rápido, con el pase de Basualdo, y luego la pelota, se fue por el costado, se fue desviada, que cobró el árbitro, falta, cobró falta, sí, tiro libre, tiro libre para Grido, no observé la falta, estaba viendo al medio, yo en el área, quien venía, no seguía la jugada, en ese sentido, 20 minutos, 20 minutos de este primer tiempo, 0 a 0 está el partido, a ver con esta Grido, tiro libre, altura vértice del área, sector derecho en el ataque, para el equipo de Grido, dos hombres colocó en la barrera, Alba Racín, se vendrá con el tiro libre, le van a pegar a esa pelota, Maximiliano, se viene con el centro de fin, la pelota al área, y está, le busca Buñón, se levantó, saltó Buñón, le quedaba la pelota a él, se viene con el balón ahora, le viene a trabar Basualdo, pelota ahora de Verón, salida de Verón, buena salida, uno, dos, tres hombres en el camino, pelota larga, tíra la larga, se viene con la pelota, Chavarría la deja correr, la marca es González, pelota ahora que va corriendo, se viene González, recupera bien, le ganó bien, esa pelota, qué salida en el fondo, se ganan los aplausos, buena salida de González, con calidad, con categoría mente fría, y en el fondo para salir, porque si la perdía, se iba al gol. Esto es lo que tiene Grido, sale limpio desde el fondo, también lo hace jugando, en el partido anterior, con el Fonabi, también nos sorprendió, porque salieron jugando, desde el fondo, muy buena posibilidad, tuvo Grido, no la supieron aprovechar, y yo te estaba comentando, la jugada anterior, el tiro libre, que quedó un poco lejos, de la mitad de cancha, y había solamente, cuatro hombres de Sporting, después estaba repleto, por la defensa de Grido, y lo supo complicar, fíjate que fue un tiro lejos, pero hubo un momento de tensión, lo que fue en el área, muy bien, la defensa de Grido, pero por ahí, como están muy en bloque, se puede ensuciar la jugada, y puede haber penal también. Claro, eso sí, eso puede pasar, bien como lo marcás, a esa situación, que puede suceder, pelota, de Basual, Doriel, que la va perdiendo, en la mitad de la cancha, la tiene Ledesma, va jugando con el Echavarría, el Echavarría, que sale, viene entre tres, se viene, toque el aque, es gol, ahí está con la pelota, está adelantado, Soliti, solo quedaba en el ataque, Marcelo Salazar, bien a Echavarría, porque salió entre tres, y levantó la cabeza, se la dio, por el sector izquierdo, a Salazar, estaba adelantado, le dije, cambio el aque, es gol, estaba solo, era posibilidad de gol, pero bueno, estaba en posición prohibida, el hombre de Sporting, San Joaquín, pelota de Basual, no quiere venir por el medio, Basual lo que choca contra todos, quiere, iba a cobrar la falta, aparecía el árbitro, luego se arrepintió, pelota de Florito, Tomás, que la tira en el medio, la tiene Nardoni, de cabeza la deja para Tomás, Florito con la pelota, viene aquí a buscar, a golpear Salazar, juega de manos, el saque de manos, para que corra rápidamente, Verón se la gana con la cabeza, se viene Verón por la derecha, ahí está Verón, sacaba el remate, pelota que rebota en Aguiar, será córner, córner para Sporting, desde el sector derecho. En esos segundos, el partido tomó ritmo, los dos equipos, están, están veloces, con las ganas de poder atacar, los dos equipos, están respondiendo, vamos a ver quién es el encargado, de abrir este marcador, pero como ahora, está un poco más entretenido el juego. Sí, está más lindo el partido, 0-0, le pegará Verón, desde la derecha, se viene el centro, desde Sporting, ahí está, pelota que la corta Salazar, viene volviendo, Salazar le roba el balón, bien, ahora defina, pelota del hombre de grido, defina que la tira hacia aquel sector mal, porque la regala, salido de Sporting en el fondo, llega a la mitad de la cancha, balón para Verón, que se lamenta de no haber vuelto del offside, porque si volvía, le quedaba la pelota a él, solo por ese sector. Sí, pero también tiene que tener la visual, la visual lo que es, el jugador que dio el pase, tenía tiempo, podía dominar la pelota, levantar la vista, y observar que sus dos compañeros, estaban en posición adelantada, adelantada, bueno, dio el pase, era obvio. Pelota de Ledesma, balón de Ledesma, que más se van en el ataque, deja uno hasta que aparece Nardoni, le cierra los caminos, se viene Nardoni, juega por bajo para Basualdo, Basualdo que va corriendo, no llegó a esa pelota, pero luego el rebote, le va quedando a Defina, Maximiliano con la pausa, mete el freno, el toque al medio, por calle media, a Buñón le puede pegar, carga la barra de potencia, el tiro al arco, el rebote, mire el pique de la pelota, presta atención al pique de la pelota, lo observaremos en Gigasport, el miércoles a las 13, el pique de la pelota, sale hacia afuera, si llega a girar para adentro, pero igualmente el arquero dio rebote, en dos tiempos contuvo, un tiro de Buñón, bastante fuerte parece, si, también el arquero de Sporting, Albarracín, no estamos muy seguros, lo que es el arco, en el arco, perdón, fíjate que todas las pelotas, da rebote, siempre caza la segunda, podemos decir, o se complica solo, lo puede aprovechar el grido, como no, si, ahí en ese caso, el pique de la pelota, lo favoreció, porque si llega a girar hacia adentro, obviamente no se le espera, que vaya hacia otro sector, y se pudiera llegar a meter el balón, pelota ahora de Basualdo, la tiene Gabriel, por acá el sector derecho, lo marcaban, lo había marcado Ruccelli, si, así es, Remigio, Remigio Ruccelli, lo marcaba, lateral para el equipo de grido, este es italiano, no, pelota de Basualdo, se viene contra el barrerín del córner, quería meter al centro, pelota que no da a nadie, solamente se pierde por el fondo, se lanza, que debe tapar Sporting, estamos en 25 minutos, 25 minutos de este primer tiempo, el partido hasta ahora sin goles, estamos esperando por ellos, estamos esperando, 25 minutos recién falta todavía, para que finalice este primer tiempo, y parece que pasaron muchos minutos, que ya hace varios, que están jugando, pero no, es el partido, así por ahí tiene ritmo, por ahí como bajan la intensidad, ambos equipos, atacan, contra golpe los dos, por ahí se tranquilizan, entonces hace que el partido, sea un poco, no tan entretenido, porque tienen la pelota, en mitad de cancha, hacen pases imprecisos, y demás, pelota, desde final, la va jugando para Escobar, la deja correr, para meter en el centro, coloca en el centro, pelota al área, ahí espera Maximiliano, le queda Basualdo, la media vuelta y el tiro, y está el arquero, el rebote, bien Basualdo, no le quedaba otra, giró, sacó el latigazo, donde estaba el arquero justo, y luego el rebote, fue hacia el medio, no le quedó nadie de grido, pelota de Verón, la tienen la divisoria, salida de Verón, lo marcan dos, buena salida del número 10, pelota de Sporting, el pase va para Salazar, con proyección, se viene por la derecha, mételo al medio, el centro, hizo todo bien a Sporting, le faltó la hilada final, la hizo espectacular, Verón salió entre tres, trasladó la pelota, a veces lo que le falta, algunos equipos, de otras ligas también, lo que tiene Gambetta, el 10, salió, jugó, le dio el pase a Salazar, luego metió el centro malo, el 11, si no era peligrosa la jugada. Sí, eso te iba a decir, hizo todo bien, Verón hizo la jugada perfecta, es un jugador que necesita Sporting, pero Salazar lo arruinó con ese centro malísimo. Buen jugador al número 10, lo veo en los movimientos, mire cómo juega ahora el toquecito hacia el medio, se viene con la pelota, atente con esta, Salazar y el balón, la deja para Ledesma, traba y pierde ahora, salida para Grido, no salida nada, porque le queda nuevamente Sporting, se viene con el balón, mete el centro, Salazar que correrá evitando la salida desde la meta, no la puede evitar, no puede llegar a la pelota, será salida, saque de arco para Grido, estamos en 27 minutos del primer tiempo, salida para el equipo heladero. Muy buena jugada la de Verón con la anterior, la verdad que fue sorprendente, necesita este jugador, por ahí si él aparece más seguido, tiene la posibilidad de Sporting, de poder abrir el marcador, Salazar lo arruinó, el centro tendría que ser por abajo, o si no con menos velocidad e intensidad, y podría complicar lo que es su número 9, Echavarría. Sí, lo tiró más del centro, porque esperaban todos, es más, hasta esperaba a Verón para de vuelta la devolución, y quizás entrarla al arco con algún bombazo, pero no estuvo fino ahí Sporting, veremos si puede acomodarse, o si tiene alguna más así similar, aprovechar las situaciones. La advertencia del árbitro con el banco de Grido, la última, una más y te vas, le dijo Jiménez, al banco de Grido, pelota de Estefano, va jugando Gabriel, aguanta la pelota, ahora perdida Salazar, recupera de fina, Maximiliano que la deja para Escobar, Escobar que traba, bien gana Ledesma, fue al piso para quitar limpita, estirpó la pelota en aquel sector, pelota de Ledesma, no llega Estefano, será lateral, lateral para Grido, lateral casi en mitad de cancha. Fíjate, en esta jugada tenía la posición de la pelota, el jugador de Sporting, como cuatro jugadores de Grido, fueron directamente para sacarla, la consiguieron este lateral. Pelota de Nardoni, perdida cuando quería meter el enganche, el enganche para salir de la presión de la marca, el toque de Salazar, corre ahora a Verón, cerró bien esa pelota, Aguiar, bien Aguiar cerró, y falta de ataque, dice el árbitro, pero piden tarjeta los hombres de Grido, no hay, dice el juez, salida, salida para Grido, diga que llegó Aguiar, pero igual le cometieron falta a Gustavo Aguiar, pero si no se iba Verón por ahí en el área, de cara al arco. Muy buena jugada, se iba Verón solito, por ahí le ganó en velocidad, lo que es el jugador de Grido, para mí tampoco era, era tarjeta amarilla, porque Verón se lo lleva puesto, por en la corrida, se le mete el jugador de Grido. Claro, el mismo impacto, de la misma jugada, claro, pelota de Basualdo, casi le queda a Escobar, saca desde el fondo a Abad, juega con el arquero de Grido, el toquecito para Cardoso, Cardoso que sale de manos, por acá el sector, para que reciba la pelota González, González va jugando por la línea, viene a buscarla Basualdo, Basualdo en la mitad de la cancha, la marca es de Bucas, la media vuelta de Basualdo, toque para González, se manda en el ataque, González que viene, ahora de la punta hacia el medio, la tira hacia el centro, pelota que viene a trabar, defina Maximiliano que le va quedando, defina con el toque, cerraron cuando le quedaba la pelota, Basualdo cerró bien el hombre, de Esporte San Joaquín, y se viene en el ataque, el número 6, Adrián Abad mete la pelota al medio, y está Echavarría, aflita al arquero, lo sacó bien con el cuerpo, buena marca de Esteban González, lo marcó, lo desestabilizó, porque si lo dejaba seguir, la mandaba a bordar. Sí, para mí se dejó caer, podemos decir, tenía la posibilidad, era apenas un roce, no iba a cobrar penal, el árbitro Jiménez, pero muy buena intención, quedaba mano a mano, con el arquero Cardoso, peligro, para mí está un poquito mejor, ahora Sporting, también Verón le está aportando juego a lo que es, a su equipo agrido, este partido le está costando. Sí, ahí, diga que lo marcó bien, igualmente creo que buscó el penal, y se dejó caer, si imponía más resistencia, el hombre de Sporting, podía llegar a quedar ahí, o sea, con pelota dominada, frente al arquero. Salida en el fondo, para Sporting, balón que vendrá, para que corte Florito en el fondo, la tiene Maximiliano, la deja hacia atrás, para que domine, que se le escapó el balón a González, Esteban que la va dejando, salida de guiar, el toque para Nardoni, la media vuelta, levanta la pelota, no hay nadie por acá en el sector, sí está, Ruchelli, sale Remigio Ruchelli, pelota de Sporting, se viene el capitán del equipo, se viene Ledesma, la tira hacia adelante, y está, se viene con la pelota, Salazar de Chavarría, por arriba, gol, pero no, no vale, porque está adelantado, adelantado el número 9, cuando recibía la pelota en el área, sacó remate, arriba, bien alto, para que no llegue el arquero, era gol, pero estaba en posición prohibida, quedó atrapado el número 9, en esa posición, quedó atrapado y te decía, está un poquito mejor Sporting, tiene posibilidades de poder abrir el marcador, en este caso estaba en posición adelantada, para mí, no recuerdo cuál era el jugador de Sporting, que tenía que darle de lleno, y justo le quedó el rebote a él, Salazar, para mí le tenía que pegar directamente Salazar, y el otro jugador sí, estaba en posición adelantada, así que bueno, tuvo la posibilidad de Sporting, vamos a ver qué sucede, sí, tuvo ahí, cometió el gol, pero estaba en posición adelantada, pero Tentigrido en el fondo, con esas jugadas, cuando, ahí se veía, había subido también en el ataque, Ledesma número 5, pelota de Florito ahora, se ve en el centro, solo y solo está, esperando Basualdo, pelota que le quedará, Buñón le puede pegar, no va ni uno ni otro, Basualdo que pone el cuerpo, se ve en Ariel, está en el área, quitan la pelota, salida ahora, no quiere Lola, se achavarría, la tira para Verón, a ver si gana, se va el gol, Verón con la pelota, que busca, arriba ganar de cabeza, quedará la pelota para el número 10, gran jugada, qué categoría, se ve en el 10, vio lo que hizo Milena, vio lo que hizo el número 10, le quedó la pelota muerta, y en un toquecito, deslizó el pie para llevar, se da por acá el sector, está muy solo el 10, con algún jugador más, que lo acompañe, seriamente, daría que hablar de Sporting. Sí, ahora se despertó Verón, en los primeros minutos, no lo nombraste tanto, en esto, sí tiene, le digo, le aporta juego, le aporta categoría, le aporta velocidad, a que es Sporting, esta jugada fue fabulosa, va a estar segura en las jugadas, destacada de este partido, entre Guirido y Sporting. 32 minutos, 32 minutos de este primer tiempo, 0 a 0 está el partido, pelota de Maximiliano, defina, la deja cortita ahora, Tomás Florito que venía a buscar, por eso ganó Ledesma, porque quedó corta la pelota, salida de Estefano, Gabriel que la va tirándose adelante, no hay nadie de Sporting, balón ahora, venía a buscar Salazar, pelota que la irá a buscar, Ariel Basualdo, que cobra el árbitro, la mano del jugador anterior. Allá, allá cuando sacaba, sacaba el número 6, Esteban González, salida para Grido, la pone en juego, Maximiliano defina el toque de Florito, por la línea, para que venga a recibir, rápidamente Basualdo se levanta, mete la cabeza, mete la cabeza, levanta la cabeza, que pierde la pelota, ahora viene a buscar Verón, contra la línea de toque, venía a ganar, intentaba un caño, para salir de la presión, será lateral para Sporting, lateral para el equipo, azul y negro, en esta tarde, en esta mañana, 33 minutos del primer tiempo, esperamos por los goles, Mille. Esperamos por los goles, espero que lleguen en esta, primera etapa de Sporting, está jugando muy bien, está muy cerquita, Grido ahora trata de responder. Basualdo, y está el tiro al arco, ¡Gooooool! ¡Gooooool! de Basualdo, del número 9, Ariel Basualdo, recibió la pelota en el medio, estaba solito, por acá el sector, su compañero, parecía todo, indicaba que iba a dar el pase, hacia la derecha, pero sacó un remate, al medio del arco, el arquero, que no pudo contener, no ofreció resistencia, al Barra Sind, y ahora abre el marcador, esperábamos los goles, le dije, 34 minutos del primer tiempo, abre el marcador, Grido, Ariel Basualdo, con un remate, fuertísimo, al medio del arco, para inflar la red, y para que Grido, en 34 minutos, como le dije, gane el partido, 1 a 0, frente Sporting San Joaquín, decía, Sporting San Joaquín, estaba mucho mejor, tenía más posibilidades, y Grido podía responder, y justo respondió, Ariel Basualdo, para marcar, el 1 a 0, que le da la victoria, parcial, hasta el momento, Grido queda puntero, en la tabla de posiciones, todo depende, del partido de San Pablo, y Belgrano más tarde, 36 puntos, 36 unidades, con esta victoria, por el momento, el equipo de Grido, 34 minutos, 50, golazo de Basualdo, extraño, la reacción del arquero, no, estaba ahí parado, en la posición, y no ofreció resistencia, el arquero de Sporting, cuando, sacó el remate, bien fuerte al medio, pelota de Escobar, se da la media vuelta, y ataca por la izquierda, se viene Escobar, lo marcan 3, avanza Escobar, hasta que le cerraron los caminos, salida ahora, se viene por este sector, la media vuelta, del número 2, que es Alan Abad, lo viene a marcar Escobar, Abad que sigue con la pelota, le hará rebotar, le queda a la pelota, a ver, no llega Escobar, pero le queda Abad nuevamente, pide acompañamiento a Escobar, sacan desde el fondo, como pueden, la tiene Buñón, el toque para Defina, espera Basualdo en el área, el toque hacia el medio, más que toque, un pelotazo de Defina, que no termina en nada, será salida, pelota para Grido, ahora la tira el arquero, Cardoso, ahora está un poco más tranquilo, Grido, va ganando el encuentro por 1 a 0, por la mínima, puede responder muy bien Sporting, si reacciona su jugador Verón, también Salazar, si lo acompaña un poquito a Luis, van a tener una posibilidad de ataque, estamos recién en el primer tiempo, queda todo el segundo, y todavía quedan minutos de esta primera etapa, vamos a ver si Sporting va en busca del empate. 36 minutos de la primera etapa, 1 a 0, gana Grido, falló en el fondo, Ruchelli, ahora se rehace, pero tiene la pelota, y tiene la marca de dos hombres, salida de Ruchelli, buena salida, lo marcaban dos, pon el cuerpo, lo tumban bien, bien salió el lateral de Sporting, hasta que le cometieron la falta, tenía dos hombres, no podía perder la pelota ahí, porque se veía la tropa hacia el arco, pero le cometieron falta, igualmente salía bien el hombre de Sporting. Sí, salía bien entre dos hombres, dominó bien, pero le cometieron falta de atrás, el jugador de Grido, por eso lo cobró muy bien, el árbitro Jiménez, que tiene un partido tranquilo, primero, en los primeros minutos, sí hubo muchas infracciones y quejas, pero ahora se tranquilizó. Sí, ahora se tranquilizó un poquitito el partido, meterá el centro, Chavarría, pelota que esperaba, Averón, quita el balón en el fondo, Alan Abad, salida ahora para que la tenga basuado, se muestra Ariel por la línea, juega Ariel, Gabriel que le va pasando, el toque que viene para que domine Nardoni, Franco, con la pelota, Nardoni que se viene con el balón, el capitán del equipo, Basualdo, la marca es de Bucas, pasa bien Basualdo, atente con esta, se viene Grido, busca el segundo, Basualdo con la pelota al centro, al medio, la hizo mal, porque esperaban todos por ser pisando el área, la pelota fue a tres cuartos de cancha, casi el centro, no había nadie por ese sector, se viene Estefano ahora, Gabriel con la pelota, el toque para Verón, se viene Verón, la marca de Florito, esta vez lo marcó bien Florito, y le quitó la pelota, salida de Tomás, buena salida, dejó dos rondes en el camino, el toque para Escobar, ahora se atiene de fin a Maximiliano con el toque, esperaba que Escobar vaya para esa posición, pero Escobar fue hacia el medio, la pelota fue abierta, no había nadie de Grido ahí. Sí, pensó que iba a cortar lo que es Escobar, también acompañaba a Florito en el ataque, todos corrieron hacia el área, pensaron que iba a tirar un centro, pero no, hizo la jugada cortada, y ninguno de los jugadores siguió la pared. Lateral que da Florito, va jugando, recibe Nardón, y la rebota rápidamente para Tomás, pelota de Florito, el toque al medio para que reciba Maximiliano, defina con la pelota, a ver, Maxi lo marcan dos, el toque que viene para Florito, Florito que viene, bien desborda, avanza por la izquierda, caracolía, se viene por la periferia, lo tumban, tiro libre, tiro libre para el equipo de Grido, falta contra Florito, bien fue por acá el sector, se mandó, dejó un hombre en el camino, dos y cuando avanzaba lo cortaron, tiro libre para Grido, que busca el segundo en la mañana, 38 minutos del primer tiempo, tiene esta pelota detenida, el equipo de Grido. Tiene la posibilidad de ampliar la diferencia, gana el partido por 1 a 0, lo que tiene que tratar Sporting, es de defenderte de esta pelota, y tratar que el partido termine así, 1 a 0, y ingresar con todo en el segundo tiempo, para ir en busca del empate. le pegará esa pelota, a ver, me parece que es Basualdo, Gabriel, sí, Gabriel Basualdo, está Ariel ahí, 1, 2, 3 hombres en el vallado, Ariel que va, tranquilamente caminando hacia el área, ahora se acomoda, pega el trotecito, se vendrá, le pegará Gabriel, Basualdo que se vendrá con el tiro libre, desde el sector izquierdo, mira el centro, pelota, primer palo, y está, el rebote del arquero, casi le queda Florito, para empujarla hacia el gol, salida rápida, para que venga corriendo, Ledesma, Carlos con la pelota, se viene Sporting en la réplica, hay dos hombres, ya está acomodado Grido ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hombres en el fondo, tiene Grido, Pelé, de igual manera Ledesma, hay falta, dice en línea, falta en ataque del hombre de Sporting, pero viste como se acomoda Grido, rápidamente había 5, 6, hasta 7 bajando Buñón por allá, sí, bajaron muy rápido, y Florito estaba en mitad de cancha, se pasó al ataque, se olvidó que tenía que bajar, el número 3, pero lo relevaron muy bien sus compañeros, 39 minutos, 39 minutos del primer tiempo, 1 a 0, gana Grido, Pelota de Buñón, la marca es de Bucas, alta fue a buscar la pelota, pero a ver de quién es el balón, es de Grido, nadie marcó nada, ahora marca para Sporting en línea, bueno en línea, tarde marcó en línea, ¿no? porque ya... Sí, esperó que haga lateral Grido, y marcó para Sporting. Si viste en quién rebotó, automáticamente levanta, pero bueno, demoró un tiempo en línea de aquel sector, para cobrar, para quién era la pelota, ahora la tiene Bucas, va jugando de manos, viene a buscarla, Salazar quitan de cabeza, pelota que le va quedando al número 3, Ruccelli, vino fuerte Ruccelli, revigio Ruccelli, que tendrá la tarjeta amarilla, ve el cartón amarillo, el hombre de Sporting, es el... ¿cuánto amonestado tiene Sporting? ¿es el primero? El primero. El primer amonestado para Sporting, se va Ruccelli, hacia el fondo, acomodar, a tomar su posición, se termina el primer tiempo, Mille, hasta el momento, ¿qué análisis podés hacer rápido del encuentro? A Grido le costó mucho lo que es este primer tiempo, Sporting siempre estuvo un poquito mejor, no lo sobrepasó, y después trató de mejorar Grido, lo hizo, hubo mucha intensidad y juego, pero después luego se apagó, y Sporting estaba respondiendo muy bien, estaba más cerca del gol, pero respondió Basualdo con ese tiro al arco. Pelota ahora que Basualdo no le había quedado, había rechazado Estefano, había rebotado en todos, no levantó la pelota, se vendrá el fin del primer tiempo, el árbitro que se acomoda para pitar la final de la primera etapa, salida ahora del arquero al barracín, pelota que va buscando a Echavarría, atentica y va corriendo Salazar, quita la pelota en el fondo a guiar, porque se venía Salazar con un tren para intentar ganar el balón y llevárselo hacia adelante, salida del arquero, el árbitro que dice que es final de la primera etapa, gana Grido, 1 a 0, gol de Ariel Basualdo, golazo por otra parte, para el equipo de Grido, para abrir el marcador y para ahora, momentáneamente estar con 36 unidades, pero ahora, análisis comenta lo que dejó la primera etapa, Milena Redondo. A Grido, como decía anteriormente, le costó un poco lo que es este primer tiempo, empezó mucho mejor Sporting, pero nunca fue superior totalmente, después Grido, a partir que fueron pasando los minutos, se fue acomodando, tiene un juego limpio, un juego muy vistoso, pero eran muy imprecisos los pases, entonces le costaba llegar al área de Sporting, Sporting tuvo varias posibilidades, varias pelotas detenidas que no supo aprovechar, un gol que estaba en posición adelantada, su jugador lo anularon, estaba en su mejor momento Sporting, estaba mucho más cerca de poder convertir el gol, para abrir el marcador, pero respondió Ariel Basualdo, probando desde afuera, apenas desde afuera del área, sorprendió, el arquero decía, el arquero Alvarracín de Sporting, es un poco débil, siempre da rebote, nunca se queda con la pelota, se estiró, era un gol al medio del arco, que él lo podía haber atajado, no pudo, y por eso Grido ahora gana 1 a 0. Por eso Grido ahora gana 1 a 0, y como digo, momentáneamente está con 36 unidades, ahí puntero del campeonato, tiene que, está ganando por la mínima, creo que tiene obviamente, tener que seguir buscando otro gol más, para seguir agrandando la diferencia, y obviamente estar tranquilo en el partido. Así que bueno, ahora ponemos un punto suspensivo, una pausa, vamos a la pausa comercial, no se mueva que desee, hay más Liga San Javerina de Fútbol, por la pantalla de Gigacom, la pantalla líder, con todas las ligas, todos los partidos, y todos los deportes en la zona. Vamos a la pausa ahora, y luego volvemos con el segundo tiempo, entre Grido y Sporting San Joaquín. Mi corazón, con el Kini late más, elegí seis numeritos, y a ganar, siempre a ganar, no dejemos de soñar, Kini seis, vos sos mi amor, vamos todos a jugar, dale, prendete, vos también hacete fanático, al ritmo del Kini seis, y vení a festejar, todas las semanas. bien amigos, luego de la pausa comercial, ya estamos aquí, acomodados, para seguir, con lo que será, el segundo tiempo, entre Grido y Sporting San Joaquín, recordamos, Grido gana 1 a 0, gol de Basualdo, Dariel Basualdo, casi en el final, de la primera etapa, moverá, ahora Sporting, se vendrá, el arranque, de la segunda mitad, el árbitro, que pregunta, si está todo o qué, los arqueros responden, se vino el arranque, del segundo tiempo, ya estamos viviendo, lo que es la segunda parte, entre Grido y Sporting San Joaquín, gana Grido 1 a 0, lindo gol de Basualdo, ¿qué esperás, Mille para esta segunda mitad? Lindo gol y sorpresivo, estaba, como decía en el comentario anterior, estaba en su mejor momento, Sporting, y tenía la posibilidad, ellos, de abrir el marcador, pero fue Grido, pasó a ganar el partido 1 a 0, pero a mí Sporting, tiene que salir, a todo o nada, a asegurarse, más que nada, en los primeros minutos, del empate, y bueno, y después vemos qué sucede, pero primero, llegar al gol, en los primeros minutos. Corría Basualdo, quitan en el fondo, la mandan al córner, córner dice, en línea clarita, ¿no? Córner para el equipo de Grido, se vendrá el córner, de acá el sector izquierdo, allá, será la pelota, el córner para el equipo de Grido, estamos en el minuto, del segundo tiempo, se vendrá con la pelota detenida, acomodará, Escobar, si no me fallo la visual, así es, el número 7, acomodando la pelota, se viene el centro, desde la izquierda, al centro, al área, ahí está, la buscaba de fina, no pudo conectar de cabeza, entró solito en el medio, pero no pudo conectar, salía de la desma, alarga el juego, para que la tenga, a esa pelota Verón, Luis que va jugando, la deja por el sector derecho, el toque para Echavarría, Echavarría con la pelota, la marca, es de Nardón, y se viene Echavarría, el número 9, que toca hacia el medio, la atenta y con esta, Verón que va al piso, no puede ganar, pelota que se va lateral, lateral, en el fondo, salida defensiva, para el equipo de Grido, en el arranque de la segunda mitad. También estaba pensando, Rodrique Sporting, jugó con San Pablo, ayer el partido suspendido, de la fecha del fin de semana pasado, hoy juega nuevamente, San Pablo va a jugar más tarde, los jugadores también, pueden estar un poco más cansados, lo pueden sentir un poco más, los jugadores de Grido, están fresquitos, podemos decir, entonces capaz que por eso, le puede costar el partido, pero en el primer tiempo, no se notó, no llegaron al gol, tuvieron posibilidades, pero bueno, vamos a ver acá. Gran toque de Basualdo, atentico en esta, se viene Escobar, por la izquierda, mete la pausa, la pedía Gabriel Basualdo en el área, pelota ahora para Maximiliano, defina con Escobar, levanta la cabeza, juegue Escobar, y está el tiro al arco, el tiro salió al arco, buscaba el segundo palo, pero la pelota se fue abriendo, se pierde por el fondo, será salida para Sporting San Joaquín, 1 a 0, recordamos, gana Grido, si usted recién se suma a la pantalla de Gigacom, y recuerde, el miércoles a las 13, Gigasport, todos los detalles, todos los detalles, todos los partidos y todas las ligas, de la Liga de la Amistad, San Javerina y de la Berense, también, con obviamente detalles de patín, de voley, todo el deporte de la zona, está en Gigacom, como siempre, Mille. Así es, el próximo miércoles, no sabemos si a las 13 horas, va a haber un cambio de horario, seguramente salga a la noche, pero como lo vamos a anticipar en las redes sociales, para que usted no se pierda a Gigasport, el programa del deporte que tiene Canal 2 Gigacom. Pelota rápidamente, que viene a buscar Basualdo, buscó la falta, y se la cometieron, por otra parte, pero esperaba que venga el impacto desde atrás, será tiro libre para Grido, tres minutos de juego de este segundo tiempo, acomodará la pelota, Basualdo, Gabriel que le va a pegar, atentí con esta, suben todos, Basualdo que le va pegando, el centro que viene al área, pelota que viene, la busca Buñón, quita Ledesman el fondo, pelota que sale, Luis Verón, Verón que pete la cabeza, gana bien atentí con esta, gran pelota para Echavarría, corre el número nueve, fue al piso, bien a guiar, para quitar esa pelota, ahora viene Salazar, va a ganar atentí con esta, Salazar, el toque viene, 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 gol, 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 de Sporting, de Sporting, de Sporting, San Joaquín, gran jugada, había sido del número 10 de Luis Verón, luego la había cerrado, fue al piso a guiar, para quitar la pelota, pero el balón quedó muerto, quedó ahí, nadie la fue a buscar, y apareció por eso, apareció Salazar para llevarse la pelota, y luego para llegar justito a tocar el balón, para mandarla a guardar, cuando el arquero Cardoso salía a chicar los espacios, ahora empata el partido Sporting, el partido a uno a uno, en cuatro minutos del segundo tiempo, se pone lindo, se pone lindo el partido, se pone lindo el campeonato, se pone lindo todo, empató el partido Sporting, ahora está uno a uno. Lo decíamos Sporting, tenía que salir a todo o nada, en este segundo tiempo, para poder lograr empatar el partido, en los primeros minutos, asegurarse el empate, y bueno, después ver qué pasa en el resto del segundo tiempo, tuvo la posibilidad, en el primer tiempo dijimos, Verón y Salazar son la clave, que tiene, los jugadores clave, que tiene Sporting, para poder convertir gol, y para poder empatar el encuentro, y los dos fueron partícipes, de esta jugada, Verón al principio, y para terminarla, apareció Salazar, un gol, extraordinario, podemos decir, esa definición ahí, era gol, era gol, rozaba el palo o no. Sí, lindo gol además, que fue a correr, buscó una pelota, que cuando fue a ir al piso, parecía perdida, parecía recuperada de grido, pero fue Salazar, ganó justo, llegó en velocidad, para el toquecito, con la punta del botín, para mandarla a guardar, y para empatar el partido, ahora uno a uno, para el equipo de Sporting, San Joaquín, cinco minutos de este segundo tiempo, se pone lindo el partido, ahora uno a uno, a ver quién seguirá buscando, Sporting, o cómo le afecta también, el golpe este, del empate de grido, pelota, que le va a pegar, Emilio Bucas, se viene al centro de Emilio, pelota al área, tiene que sacar Florito, el arquero que salía, sacó igualmente Florito, salida de Buñón, la revienta hacia adelante, pelota que picará, la deja correr Ruccelli, será lateral, lateral para Sporting, en el fondo. Tenía la posibilidad, de dominar tranquilo, Buñón para mí, se apuró, no había nadie de grido, solamente, sus dos delanteros, Escobar acompañaba, pero estaban lejos, de la jugada, para mí el empate, hasta ahora es justo, porque Sporting, hizo todo lo posible, en el primer tiempo, a grido, es que le costó un poquito más, la primera etapa, en este segundo tiempo, salió con todo, en la primera que tuvo Sporting, lo sentenció, para mí el empate, hasta el momento, es justo. Pelota de Bucas, la tira hacia adelante, Chavarría que la buscaba, quita en el fondo, el hombre de grido, la manda lateral, lateral, viene a la mitad de la cancha, para el equipo de Sporting, jugará, Remigio Ruchelli, se adelanta ahora, para hacer el saque de manos, jugando de manos, va por la línea, para su compañero, aguanta la pelota, bien Salazar, se da la media vuelta, meterá el centro, no, contra la línea, el toque que se viene, la deja para Bucas, se viene Bucas, el centro al medio, atentico en esta, está Ledesma, no la pudo matar Ledesma, ahora la pelea, la deja hacia atrás, el toque que viene, para que la tenga Estefano, el busca a pie de Estefano, este Chavarría, y ahí está, si viene Salazar al arco, el arquero, gol, Salazar, gol, de Sporting, de Sporting San Joaquín, nuevamente, está encendido, a los tres minutos y medio, empató el partido, ahora a los siete, lo da vuelta, y se pone a ganar, Rubén Salazar, Salazar es el nombre del gol, parece, hoy fue el otro, ahora Rubén, la mandó a guardar, sacó un remate, el arquero que respondió, pero luego el rebote fue hacia el arco, no la pudo quitar nadie, la pelota que se metió dentro, y termina en gol, ahora, gran jugada, para guardar este gol, para guardar, ahora el gol de Sporting, dos a uno, está, en siete minutos, del segundo tiempo, decíamos, salió a todo o nada, Sporting tuvo la posibilidad, dos ocasiones de gol, las dos, la convirtió, ahora pasa a ganar el encuentro, por dos a uno, Grido, hasta el momento, está dejando pasar un partido importante, si lo ganaba, si seguía ganando el encuentro, era único puntero, pasaba a San Pablo y al Fonavi, ahora Sporting es el que sube a la tabla de posiciones, y Grido queda con 33, se pone lindo el campeonato, se pone la pelea ahí arriba, entre los protagonistas, se vendrá con el tiro libre, le va a pegar esa pelota, Escobar, Mauro frente al balón, uno, tres, cuatro hombres en el vallado, colocó al Barracín, le va pegando Escobar, da la barrera, la barrera, que ahora le rebota, que viene a buscarla rápidamente, González la mete hacia adelante, quita la pelota, hacia atrás, el hombre de Sporting, salida de Ruchelli, la pone en órbita, para que ahora, la baje, Verón, el toque de Verón, parecía que le iba a bajar, con categoría, pero, creo que la quería rebotar, y la rebotó mal, lateral para el equipo de Grido, juega ahora Basualdo, la tiene Escobar por la derecha, pisa la pelota, Basualdo, pierde ahora, se viene Escobar, el toque de Buñón, el centro al área, pelota que viene a buscar rápidamente, Gabriel Basualdo en este caso, gana Gabriel, buena pelota recuperada, la tiene, ahora defina, Maximiliano, el toque para que venga Nardoni, Nardoni con Florito, rebota la pelota, le queda Maxi, defina con el balón, metió la pausa bien, cuando amagaba, jugar con el pase rápido, la tiene rápidamente Nardoni, Nardoni por la izquierda, se viene hacia el medio, Nardoni con el centro, y está Florito en el área, la media vuelta, viene Maximiliano, no le quedó para meterle, el zapatazo, a esa pelota salida, la réplica ahora de Sporting, el toque de Verón, se viene, buscando el tercero con la pelota, Chavarría, mete el centro, y está el arquero que sale, pero había posición adelantada, igualmente, pero viene el arquero cortando el centro ese, ahora sí, se puso interesante, esta segunda etapa, está respondiendo Grido, y ahora Grido, es el que busca empatar el encuentro, Sporting lo pasó a ganar, 2 a 1, con dos lindos goles, por parte de Salazar, el tiro de Gabriel, ahí está, el arco, casi se le mete al arquero, similar a lo que fue el gol, sacó el remate, Gabriel Basualdo, el tiro hacia el medio del arco, casi, la pelota que el arquero le rechace, la manda al córner, córner para Grido, gana 2 a 1, Sporting ahora, se puso lindo, le dije el partido, ahora de ir y de vuelta, van a buscar los dos, se vendrá el centro, le pegará Gabriel Basualdo, desde la derecha, el centro que viene, al pecho de las víboras, mal centro, le queda la pelota, González, traba y pierde, se viene Bucas, a ver con esta, a ver Sporting, que hace, se viene Bucas con la pelota, y está Emilio, la marca de Nardoni, mete la pausa, el centro hacia el medio, no la hizo bien, no tenía tampoco gente, que lo acompañe, al número 8, salida de Grido, pelota en tres cuartos de cancha, se viene Gabriel Basualdo, al trotecito, jugando Basualdo, el toque que viene para Buñón, Emiliano con la marca rápida, y la marca pegajosa de Chavarría, que está en todos lados, en el ataque y en la defensa. Sí, está en todos lados, Chavarría, un jugador clave, para mí, hasta el momento, los jugadores que tienen Sporting, que se destacan, son Perón y Salazar, gracias a ellos, y a la defensa también, pudieron mantener este resultado, del partido 2 a 1. Gran pelotazo para Salazar, se viene Marcelo, por el medio la pide, el otro Salazar, que es Rubén Marcelo, que levanta la cabeza, mete el centro, la busca Rubén, ahí está, la pelota, que había pasado todo el arco, casi todo el área, llegó Rubén, no le quedaba ángulo de tiro, igualmente sacó un tiro, que terminó por fuera, salida de Nardoni, el pase a ningún lado, para que le quede el balón ahora a Gabriel, Estefano con la pelota, Chavarría que la rebota, la tiene Estefano, con la pausa, el número 4, se viene hacia el medio, el toquecito para Chavarría, la marca de Nardoni, se viene el número 9, descarga para Salazar, con la pelota Rubén, se viene el centro, a las casas, literalmente casi se pelota, se va por el fondo, será salida, salida para Grido, en 11 minutos 20 del segundo tiempo, lo que sí puede aprovechar Grido, el transcurso de los minutos, y que los jugadores de Sporting, se puedan cansar, porque no tienen cambios, solamente tienen una variante, un hombre en el banco de suplentes, eso también lo puede aprovechar Grido, el cansancio, y a partir del cansancio, llegan los errores, entonces ahí es donde tiene que presionar Grido. Salazar que buscaba, Verón casi filtra un pase, que quedaba solo el hombre de Sporting, a ver, que cobró, mano cobró, mano cobró del hombre, de Maximiliano de Fina, el jugador de Grido, cuando tenía la pelota Grido, y salía en el de, casi, bueno, en la mitad de la cancha, estaba todo en el fondo, pero salía en el ataque, y tarjeta amarilla para Maximiliano, para el número 10, por seguramente protestar, o quizás la mano también, hay que ver, si fue casual, no tendría que haber sido tarjeta, pero el árbitro le sacó tarjeta amarilla, el hombre de Grido, 12 minutos, 15 segundos, se vendrá con el tiro libre, le va pegando esa pelota a Abad, mete en el centro, pelota al área, quitan en el fondo, sacan ahí atrás, le queda nuevamente la pelota a Abad, se viene con el balón a Adriana, y está Abad, la tiene Verón, Abad nuevamente, pierde la pelota ahora, a ver si ataca Grido, el toque hacia adelante de Maximiliano, la tiene Masualdo, la busca Ariel, pierde Ariel, hay falta de Ariel, tiro libre, tiro libre para Sporting, cuando buscaba la pelota, cometió la infracción al número 9, se da tiro libre, y aprovecha para mandar al equipo al frente Sporting, aprovecha Sporting, y Grido cae en su juego, muchas infracciones en este segundo tiempo, todas para Sporting de San Joaquín, que va ganando el partido por 2 a 1, Grido está en su área, está chicando hacia atrás, tiene que salir a buscar este empate, pero Sporting mucho mejor a Grido, le está costando mucho el partido, Bucas con el centro, se viene la pelota al área, el arquero con los puños, ahí está Verón por arriba, estaba el arco sin el arquero, sacó el remate Luis Verón, la pelota que se perde por el fondo, el arquero Cardoso fue a rechazar, la dejó ahí fuera del área, pero la dejó muerta para que alguien venga a pegarle, recordamos el partido lo gana Sporting San Joaquín, 2 a 1, lo dio vuelta, empezó ganando Grido 1 a 0 con gol de Basualdo, luego lo empató Salazar, el número 7 Marcelo, y luego Rubén Salazar con un golazo, para llegar a tocar justito con el arquero, salía y mandarla a guardar, estamos en 13 minutos 40, 13 minutos 40 de este segundo tiempo, 2 a 1 el partido, se pone lindo el campeonato, se pone lindo como le digo el partido, está lindo el encuentro. Está entretenido el encuentro, era el partido de la fecha, Sporting que viene de perder con San Pablo, un partido suspendido, Grido, Grido que tenía el objetivo de ganar este encuentro, para ser el único puntero, vamos a ver cómo sale San Pablo y Belgrano, que van a jugar más tarde, Grido tenía que asegurarse el triunfo, pero ahora va perdiendo. La pelota en el fondo va buscando Gustavo Aguiar, atente con esta, corre Chavarría, viene el amague del arquero para salir jugando, pelota hasta la mitad de la cancha, para que venga a recibir y a dominar Florito, Florito con defina a domicilio, la viene a buscar el toque de Basualdo, la devolvía para Maximiliano, se anticipaban y le quitaban la pelota, se viene Verón, lo tumban, no hay falta dice el árbitro, no hay falta dice el juez, siga, siga, pelota de Nardoni, para mí fue para cobrar falta me parece. Tendría que cobrar falta, aparte el jugador de Grido levantó la mano como pidiendo perdón, o sea que algo. Se entregó solo, pero bueno, el árbitro no le cobró, pero para mí fue falta porque fue directamente, no, obviamente no para la tarjeta o algo por el estilo, pero sí la infracción, porque lo cortó y aparte fue de frente a tumbarlo. Fue directamente de frente, aparte el jugador, podemos decir, se vendió solo, levantó la mano, el árbitro dejó seguir la jugada y seguramente va a ser un, un pique a tierra o algo. A ver, sí, a ver qué se vendrá, pero bueno, la cancha se viene un cambio en Grido. Así es, va a ingresar Mauro Cortina, con el número 14 en la espalda. Se va, a ver, ya le vamos a ver el número, el hombre de Grido, el cambio rápidamente, Cortina la cancha y se retira, con la camisa, con la camisa número 2, Aguiar, Gustavo Aguiar, que había quitado bien la pelota ahí, en el gol de Sporting, luego nadie fue a buscarla, ya tampoco todo no pudo hacer Aguiar, pero había cortado bien y estuvo de buen partido el número 2. Sí, de buen partido, cerró esa pelota a Verón, que iba directamente para convertir el gol, cerró bien, quedó muerta la pelota, ninguno de Grido la pudo despejar y apareció Salazar para enviar ese tiro al arco. Pelota ahora de Gabriel Basualdo, rebota el balón en Bucas, será lateral, juega ahora Basualdo Gabriel, que la deja para Escobar, Mauro con el toquecito, el toque de Basualdo, busca Cortina, traba Cortina, viene Basualdo a dar una mano, Cortina con la pelota, y falta de el número 8 de Gabriel Basualdo, será tiro libre para el equipo de Sporting, 16 minutos, 16 minutos de este segundo tiempo, y el partido gana 2 a 1, el equipo de San Joaquín. Gana San Joaquín Sporting, para mí justo fue superior que Grido, no mucho, no totalmente, no sacó mucha diferencia, pero sí se notaba con las ansias, de poder abrir el marcador y ganar este encuentro, a Grido le costó un poco más, viene de un partido duro, viene de perder ante el Fonabi, y ahora va perdiendo parcialmente el partido, por 2 a 1, no creo que nos van a decir Mufa, porque venía ganando Grido, y los dos partidos que televisamos por Canal 2 Gigacón, los va perdiendo. Sí, hasta el momento va perdiendo, es tarjeta ahí para Echavarría, porque no tiene intención de jugar, sino que directamente va y lo agarra, ahí está la tarjeta amarilla, para el número 9 de Sporting, porque no tenía intención de jugar, solamente fue a agarrarlo, para evitar que se venga en el ataque, el hombre de Grido, pelota para Maximiliano, defina Busca a Buñón en el área, corría el número 11, falla Bucas, pero se venía Basualdo hacia el medio, por eso no había nadie tampoco, para agarrar esa pelota fallida en el fondo, salida de Ruchelli, Remigio que jugaba, quiere sacar Salazar, la saca a media, juega ahora, pisa la pelota, lo marcan 3, traba, pierde, pelean, Salazar que se levanta, viene a pelear Buñón, también le queda Basualdo Gabriel con la pelota, lo marcan 3, busca la falta, y le cometen la falta, y no le quedaba otra, conseguir la falta para meter este tiro libre, le quedaba la única opción, la falta tenía varios jugadores encima de él, Basualdo un jugador áspera, en estos minutos buscaba la falta, ponía, agarra, la consiguió, ahora tiene una pelota detenida, Grido en busca del empate, tarjeta amarilla para el número 7, para Salazar, le sacaron la tarjeta ahí, cuando estaba peleando por la pelota, el árbitro a la pasada levantó la tarjeta, y le sacó el número 7 de Sporting, perdón, que abrió, que empató el partido, abrió el marcador para el equipo de Sporting, pero empató el partido, luego Rubén Salazar, puso el 2 a 1 momentáneo, en este momento, gana, el equipo de San Joaquín busca el empate, ahora Grido, pelota que le pegará a Buñón, caerá al área, no al arco fue, pero la pelota se fue abriendo, luego, desaprovecha una oportunidad, se lamenta también en el banco, una linda posibilidad, estaban todos en el ataque, todos en el área, y la pelota fue a cualquier lado. Sí, tenía la posibilidad, pelota detenida, Grido nunca supo aprovechar, ese balón, en este caso, fue Buñón, el encargado de las pelotas detenidas, en el primer tiempo, era Gabriel Basualdo, no sé por qué habrán cambiado. Pelota en el salida, en el fondo, del arquero de Sporting, viene a buscar Buñón, viene a ganar de cabeza, tanti con esta, si no le quedó la pelota, no le quedó Escobar, se fue abriendo para que le quede Ruchelli, luego, pero, el balón se salía un poquitito, más al medio, le quedaba Mauro Escobar, para irse hacia el arco, va jugando de manos, Gabriel Basualdo, el toque de González, Basualdo que no la puede parar, ahora saca Ruchelli, la tira hacia adelante, viene a buscarla a ganar Salazar, la tiene Cortina, Mauro con la pelota, Cortina con el balón, el toque para Gabriel Basualdo, para Buñón ahora, se juntan los tres, el centro de Buñón, pelota al área, sacan en el fondo, le queda la pelota, Escobar no le baja nunca, ahí está, la corre Basualdo, pelota a las manos del arquero, no quedaba nunca para el remate, quedaba alta siempre, pero busque, de igual manera busca Grido, en 19 minutos y medio, Grido lo destacamos, porque tiene un juego limpio, un juego vistoso, en estos segundos podemos decir, que Gabriel Basualdo, y Cortina enredaron mucho, y juegan lo que es en este sector, y no supieron aprovecharlo, echaba Ría que se venía, pasaban entre dos, estaba solo Salazar por aquel lado, Bucas que gana, el toque al medio, se viene Ruchelli, Remijo con la pelota, de la punta hacia el medio, el toquecito para Ledesma, Ledesma con el balón, la tira para que la tenga Estefano, Gabriel con la pelota, lo marcaban todos, salida ahora, la tiene Grido, recupera el balón, y se viene rápidamente Nardón, y lo mete para que corra Basualdo, Ariel que va corriendo, el arquero que sale, se queda con la pelota, Albarracín, se queda con la pelota, Maximiliano, cuando corría Basualdo, traza el balón. Así es, corría Basualdo, en este caso, le marcamos los errores al arquero, en este, muy bien, la salida por parte, de Albarracín, para salir a cerrar espacios, para que el jugador, de Grido, no tenga posibilidades, muy bien, ahora Grido, está, está muy seguro, tiene la posesión, de la pelota, y Sporting, como que está ahí, en stand-by, esperando, a ver qué sucede, y el técnico se desespera, para que no chiquen hacia atrás. A ver, se aprovecha Grido, este, por lo menos, acomodamiento, o que está un poquitito más firme, en el ataque, y se puede llegar al empate, pelota de Cortina, la rebota, Escobar, Cortina con la pelota, Mauro con el balón, la deja para Mauro, ahora Escobar, en este caso, el pase cortada, y está Basualdo, el tiro al arco, el rebote, que da el arquero, es la pelota, que fue a donde estaba él, pero la pelota se le hace arriba, y luego por el fondo, será córner, córner, para el equipo de Grido, que busca como sea, el empate, pelota de Basualdo, la deja para Cortina, Mauro que se viene, metía el freno, la deja para Mauro, ahí está Basualdo, el centro de Gabriel, quitan en el fondo, salida ahora para Ledesma, le va a ganar, a Trentino, no le ganó Escobar, porque sacó la pelota antes, pelota de, que la va dominando Maximiliano, la deja Buñón, el toque para Florito, se viene Tomás, ahí está Maximiliano, define con la marca de Ledesma, la media vuelta, buena, se viene por calle media, ahí está Defina, mete la pausa otra vez, el toquecito para Ariel Basualdo, el toque para Maximiliano, queda la pelota para Florito, a ver si alguien le pega, pelota de Florito, Tomás que da la media vuelta, lo tumba, no hay nada, levántese, Grido llega, llega, tiene alguien que pegarle de afuera, si está todo cerrado así. Me leíste el pensamiento, Rodri, es lo que iba a decir, Grido se está enredando mucho, lo que es la jugada, trata de salir jugando, trata de dar pases precisos, pero se está equivocando, porque pierden tiempo, ahí tenía la oportunidad, antes de Florito, poder pegarle de lleno al arco, no tenía jugadores en lo que es, en el mitad del área, tenía el espacio libre para poder convertir, no, ellos tratan de hacer una jugada de más, dos, entonces ahí ya se pierde el interés del ataque, y termina recuperando Sporting, como pasó hace instantes. Claro, está bien tocar y tratar de llegar, pero ante una defensa tan cerrada, y que tenés uno encima, en cada toque tenés uno arriba, por ahí es buscarle el espacio, y pegarle de afuera, porque sabés que no tenés lugar. Aparte vas perdiendo el partido, o sea, tenés que probar todas las opciones que tenés disponibles. Se viene el cambio en Sporting, el único, el número 13, a la cancha con Leonel Barbona, se viene a la cancha el 13, descansa creo que Salazar, a ver, sí, el número 7, Marcelo Salazar al banquillo, el cambio del equipo de Sporting, la viene a buscar Nardón, y la rebota para que le quede a Ledesma, Ledesma que la tira alta, campo de grido, pelota, casi le queda a Chavarría, a las manos del arquero Cardoso, salida, rápida salida para Tomás Florito, la pelota lo tiene cerquita, Cortina juega con él, Mauro con la pelota, Cortina con el balón, la deja para Maximiliano, defina Cortina ahora con Florito, Florito, Cortina tocan en la mitad de la cancha, se viene Mauro, el toque por bajo para Buñón, recibe la pelota, descarga rápidamente hacia la derecha, para que venga a buscar González, González hacia el medio, viene Cortina, pierde ahora Ledesma que recupera, pelota de Sporting, largo balón de Ledesma, a los pies, a los pies de González, pelota de Cortina, el toque para Escobar, la media vuelta de Mauro, se viene Escobar, la marca es de Ruccelli, sigue Mauro, la deja a domicilio para Cortina, lo complicó un compromiso, le dio al número 14, pelota de Sporting, ahora buena marca de Florito, porque se venía Sporting, tuvo que cortar, pero además, ganó el tiro libre, porque le cometieron falta a él. Le cometieron falta a él, y vos lo nombraste a Florito, Florito está haciendo todo en este partido, está de número 3 en defensa, pasa de lateral, en el ataque como un casco, podemos decir, pero tiene la posibilidad, muy buen partido en este, en el anterior ante el Fonabi, no se pudo lucir mucho, en este sí, pero sigo sacendiendo, Grillo tiene un juego muy lindo, muy vistoso, pero a la hora del ataque, tienen que definir rápidamente, y no ensuciar la jugada. Pelota en el fondo de González, la rebota, se le rebota como en una pared a Basualdo, quedó sentido ahora, acusa un golpe al número 9, ahora el árbitro cobra la falta, se da tiro libre, y se da tarjeta amarilla para Barbona, a ver el número 13, recién ingresado, recién ingresado, y tarjeta amarilla, tiro libre para el equipo de Grillo, 24 minutos y medio, 2 a 1 gana, el partido Sporting, juega rápido, la tiene Cortina, pase laterales ahora, tiene que ir hacia adelante, Grillo intentando buscar, intentando trepar por la cancha, se viene con la pelota, Maximiliano defina, defina con la pelota, el 10 con la pausa, hacia el medio con Cortina, Mauro que juega, Mauro con el balón, la devolución para Maximiliano, se viene por la izquierda, meta el centro, centro al área, más que centro fue al arco, pero termina por el fondo, no aprovecha Grillo, tiene los lugares para meterle al centro, pero los hace mal, y pierde posibilidades, pierde posibilidades, por eso te decía, tiene que aprovechar este momento, son el dueño del partido, tienen la posesión de la pelota, están jugando bien, pero le falta la última jugada, donde tienen que ser más precisos, y estar seguros de sí mismos, no la saben aprovechar, hacen una jugada más, y ahí termina lo que es el efecto de peligro, en el área de Sporting. Se viene el cambio en grido, Ricardo Miño, la cancha descansa, el número 11, Emiliano Bugnion, el cambio en grido, el segundo cambio, para el equipo, que va perdiendo el partido momentáneamente, y el equipo que si gana es puntero, a ver si puede dar vuelta a la historia, pelota que viene para Escobar, quitan, le queda Maximiliano, defina con la pelota, la deja ahora rápidamente para Miño, el recién ingresado está en el área, Miño saca el remate, ¡golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! Pero qué golazo del número 15, de Ricardo Miño, había ingresado recién, la pelota estaba por el medio, el balón fue hacia el sector izquierdo, solito y solo recibió la pelota, le pegó al arco, se tuvo, fue y la clavó en un ángulo, al ángulo superior izquierdo del arquero, el barracín, para que no pueda llegar, para mandarla a guardar, y para inflar la red, y para empatar el partido, en 26 minutos y medio, le dije a ver si da vuelta a la historia Grido, y empató el partido, ahora seguramente irá a buscar el encuentro, el que quiere ser puntero del campeonato, empató el partido en dos, ¡golazo! Pero un golón de Ricardo Miño, para poner el partido 2 a 2. Atentico en esta, a ver, atentico en esta, cuando se venía, nuevamente Miño, ahora el arquero que viene, se calientan las cosas, salen todos, espero que no pase nada, porque el partido está lindo, pero, esto se viene de la roja, me parece. Se puso interesante el partido, se pone picante de esta manera, como podemos observar, porque es el partido, de la fecha, es el partido, de la liga de San Javier, todo se está jugando acá, Grido tiene que ganar el partido, pero ahora, lo empata 2 a 2, el recién ingresado, número 15, Ricardo Miño, tuvo la posibilidad, un golazo espectacular, después una tarjeta amarilla, para él, y después, se desató, esta jugada, este conflicto, están todos los jugadores, en el campo de juego, también el técnico, suplentes por parte, de Grido, tuvo la posibilidad, Grido empata el partido, con un golazo, creo que, en el programa de Giga Sport, tenemos que hacer un clip, de los goles de la fecha, porque en Liga San Javierina, y Liga Amistad, hubo varios golazos, en la Liga de la Amistad, de los veteranos, un gol de chilena, fantástico, ahora este, de Miño, vamos a ver, que sucede más tarde, en lo que es la Liga Berense, a ver el árbitro, que trae la pelota, tiro libre nuevamente, a ver, porque se iba nuevamente, Miño, era el que se iba, de cara al gol, y tiene la tarjeta roja, en la mano, si, se viene algún expulsado, a ver, a ver, quién se va, quién se va, a las duchas rápidamente, en esta, ya mediodía, 11 y 40, de la mañana, el partido, lo echa Miño, hizo el gol, hizo todo, expulsado, expulsado Miño, pero por qué expulsado Miño, habrá pasado algo más allá, pero Miño no hizo nada, el único que le pegaron, tarjeta amarilla ahora, para Gabriel Basualdo, se fue expulsado, Miño, autor del gol, increíble, porque Miño no hizo nada, y metió un golazo, y luego se iba de cara al gol, y le pegaron, salvo que haya pasado algo, haya pasado algo ahí, algún entredicho, o algo por el estilo, y se fue, se sacó la camiseta, el hombre de Sporting, no lo observamos, pero bueno, con 10 jugadores se quedan, ambos equipos, expulsado Miño, que tuvo, partido extraño para él, ¿no? Llegar, meter el gol, apenas ingresa, y ahora expulsado, pero bueno, dejó su gol, por lo menos, pero es inentendible, la reacción también expulsó a, alguien del banco de Sporting, pero bueno, supongo, creo, quiero creer que algo dijo Miño, por allá, porque si no, no hay motivos para, no hay motivos para expulsarlo, no vi lo que hizo Miño, por ahí, creo que puede ser por el encontronazo, donde le sacan la tarjeta amarilla, viste que hay tipo, empujones y demás, ahí, creo yo que puede, porque después Miño, solamente trabó, ganó y se fue, y lo tumbaron desde atrás, bien expulsado al hombre de Sporting, pero, no entiendo lo de Miño, salvo que haya pasado algo, que de acá nos podemos, eh, certificar o ver, algún, algún dicho, alguna palabra, pero bueno, eh, ahora con la, con la cosa así, 10 jugadores se quedan ambos, se ve en el centro de Salazar, 29 minutos, 30 ya, de este, segundo tiempo, hay falta, piden todo ahora, a ver, espero que no se vaya, se pierda el control del partido, tarjeta amarilla, para Salazar, para el número 11, pero, vamos a preguntar después, porque Miño no hizo nada, o sea, salvo que haya dicho algo ahí, es extraño la, la expulsión. Para mí tienen que ver ahí, lo que es en el círculo del campo de juego, donde hubo un encontronazo, una serie de empujones, y ahí le sacó tarjeta amarilla, después Miño siguió la jugada, quería armar un ataque para su equipo, o un encontronazo ahí donde entraron todos los jugadores, una pinza. Sí, alguna palabra, algún insulto quizás, pero, así como, así como, viendo la jugada de aquí, no, no tendría que haber sido expulsado Miño. Se ve en el centro, pelota al área, a las manos, a las manos del arquero, al Barracín, que va a salir ahora, salida para el arquero, 30 minutos, 31 ya, de este, segundo tiempo, corta de cabeza, al balón, al balón, el número 6, que es González, será lateral para el equipo de Sporting, ahora, otro partido se abre, cambió totalmente, cuando Grido estaba metiendo en un arco. Otro partido, Grido estaba insistente, podemos decir, con la presión bien alta, en busca de empatar el encuentro, lo consiguió con el ingreso, con el ingreso de Miño, que terminó siendo expulsado, el partido está 2 a 2, podemos decir que ahora Grido, puede estar un poquito mejor, le queda, creo que, si no me equivoco, un cambio, en cambio Sporting, ya realizó el único cambio que tenía, los jugadores se van a cansar, y como dije anteriormente, cuando empieza el cansancio, empiezan a aparecer los errores, y eso es lo que tiene que aprovechar Grido. Pelota, que se va al lateral, veremos a ver, quién sale mejor parado de esto, porque, por ahí, le sirve a Sporting, porque le baja, le neutraliza el ataque, o le envió el anímico que tenía Grido, o hay que ver cómo se repone Grido, veremos esto al pasar de los minutos, 32 minutos de juego, Chavarría, que la busca, pelota, que va jugando González en el fondo, la viene a buscar rápidamente, Cortina, para intentar ganar, Cortina que pone el cuerpo, a ver, pelota de Grido, dice en línea, pelota de Grido, 2 a 2 el partido, picante, se puso las cosas ahora, y se viene una tarjeta, me parece, para Cortina, y para Echavarría, porque lo señaló, tarjeta amarilla para los dos, bueno, Echavarría, si le sacó Echavarría, tiene doble tarjeta, digo yo, porque lo señaló, además, complica un poco, porque levantan, hay tres jugadores en frente, y levantan la tarjeta, pero, lo señaló Echavarría, que recordamos, tiene tarjeta, tiene tarjeta, otro error que comete el árbitro, no sabemos, ellos también tampoco, no son muy claros, sacan la tarjeta amarilla, hay tres, cuatro jugadores, llamalo al jugador, apartalo y sacale a la tarjeta, porque si no, nos complica a nosotros también, si hay mucha gente amontonada, a ver ahora, en línea que lo viene a llamar al árbitro, le puede decir eso, si, a ver, a ver, a ver, a ver que va a hacer el árbitro, 33 minutos, el árbitro que viene, a ver, a hablar con, a tarjeta amarilla, Bucas, algo, algo dijo, algo, alguna, alguna palabra, algún insulto creo, eso es lo que marca en línea, será lateral para el equipo, de Sporting, juega Ruccelli, viene a recibir Bucas, ahora se calentó el partido, se enojan todos, piden todo, falta, tiro libre para el equipo de Sporting, tiro libre, que lo hará efectivo Bucas o Ruccelli, están los dos ahí, irá, el número 8, manda el equipo de frente, el equipo de Sporting, nos sorprende y se pone interesante, lo que es la liga de San Javierina, el empate a Grido le sirve, no tanto, sumó un punto y tiene 34, al igual que el Fonavi y San Pablo, pero San Pablo le queda un partido más tarde, lo tiene que ganar y saca la diferencia San Pablo, y sería el puntero, y escolta serían el Fonavi y Grido. Claro, tiene que ganar San Pablo ahora a la tarde, se viene el centro de Bucas, pelota al área, atentí con esta, la busca Chavarría, la deja de cabeza, la corre ahora, ahora rápidamente Barbonas, el arquero que sale, se queda con la pelota, bien se quedó con la pelota, el arquero Cardoso, largo pelotazo ahora por la izquierda, para que la baje, Mauro Escobar, la corre Escobar, se va al piso todo, le queda el balón a Cortina, pero Basualdo que corría, cuando la pelota le quedaba a él, al número 9, pelota ahora rápidamente, para que la baje, Maximiliano meta el centro, no hay nadie por este sector, quita Bucas y la corre ahora, pelota en el fondo para el equipo de Sporting, salida, para que la tenga Bucas, Emilio que va saliendo, atentí con esta, que va corriendo rápidamente Barbona, Barbona con la pelota, no, porque llega antes González, la manda al lateral, lateral para el equipo de Sporting, juega rápidamente, al balón Verón la deja para Ledesma, gran salida frente a la marca de Cortina, la tira Ledesma, por acá el sector cortó Florito, porque subía el hombre de Sporting, subía el hombre de Sporting, tenía la posibilidad, ahora el partido está muy intenso, también muy áspero, todos los jugadores van a cometer la falta, piden amarillas, está entretenido, está 2 a 2, vamos a ver quién puede hacer la diferencia, 35 minutos, pelota que viene, ahí está Escobar, está en el área, Escobar al medio, no le quedó a nadie, de Escobar la tiene de final, al tiro de Basualdo, pelota, que se pierde por el fondo, me parece que era la clave, cuando la tenía Escobar ahí, Mauro en el área, pero no, no pudo sacar el remate, luego la pelota, le remató Basualdo, Gabriel Basualdo, pelota que se pierde por el fondo, 35 minutos y medio, se termina el partido, a todo o nada, irán a buscar ahora. A todo o nada, como salió en el segundo tiempo, Sporting a buscar el empate, lo consiguió, luego pasó a ganar el partido, y después también apareció Grido, para empatar el encuentro, 2 a 2, Niño puso el empate, que ahora está expulsado. Sí, partido extraño, ¿no? Viste que a veces pasa, llegar, meter un gol, a veces se lesionan rápidamente, o expulsados, en este caso, fue expulsado el hombre de Grido, luego de un golazo, creo que no sé si el golazo de la fecha, hasta el momento, pelota ahora de Salazar, pelón que rebota, le queda otra vez, se viene Rubén, meterá al centro, que hará Salazar, el centro, que viene cerrado, la pelota que da, da en la red, pero en la cara externa, y hay córner, dice en línea, córner para Sporting, que busca por arriba, ahora con este córner, córner desde la derecha, que lo hará efectivo, Luis Verón, por aquel sector, 36 minutos y medio, irá al 10 a pegarle, también se acerca, caminando Adrián Abad, para intentar jugar cortito, a ver, qué decide hacer, el hombre de Sporting, se metrá con el centro, desde la derecha, le va a pegar Verón, lo tiene cerquita Abad, se mueven todos en el área, el centro que viene, Barbona que espera, quita, saca desde el fondo, Maximiliano defina, la tiene Basualdo, a ver si acelera Grido, son cuatro contra tres, pelota que viene para que corra Escobar, Mauro por la izquierda, Mauro con la pelota, Mauro con la pausa, Escobar con el centro, la cambia por acá, la tiene Gabriel Basualdo, está en el área Basualdo, que la dejó correr, no la dominó de primera, balón para Cortina, le rebote, que le favorece, le queda lateral, pero Basualdo, por qué demoró en detener esa pelota, y dejarla correr hacia la derecha, cuando tenía todo para ir hacia el medio, pelota de Cortina, la deja para Basualdo, ahí está Gabriel, se viene con el centro, rastrero, y está con la pelota Ariel, está en el área, Ariel queda Ariel, 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 el toque afuera, el toque para Cortina, le va a pegar a esa pelota Nardoni, no, le cierran los caminos, Rucheri, a ver qué cobró el árbitro, falta, pero viste lo que pasa con Grido, no le pega nadie, están ahí, no hay una media vuelta, le falta el tiro, quiere llegar tocando hasta abajo del arco, pero ahora tiene este tiro libre, peligrosísimo, Milena. Por eso te decía, Grido iba perdiendo el partido, lo empató, tiene que ganarse, tiene que ganar este encuentro, para poder ser el único puntero, y esperar el resultado de San Pablo, parece que ellos no se están dando cuenta, que está empatado, tuvieron varias posibilidades, de poder tirar al arco, de poder marcar, para poder darle la victoria a su equipo, no, decidían darle un paso a su compañero, por ahí puede estar mejor posicionado, y demás, pero ya está, estamos a punto de terminar el encuentro, en la segunda etapa. Hay que rimarle afuera, estamos en el final del partido, 38 minutos, 2 a 2 está el partido, tiro libre, peligroso, que tiene a su disposición, y a favor Grido, le pegará esa pelota, me parece, Maximiliano defina, al ladito va Cortina, haciéndose el desentendido, intentando desprenderse, quizás, ahora vuelve, defina frente a la pelota, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hombres en el vallado, Colo Colo Barracín, a ver, el árbitro que habla con el línea, alguna nota está tomando, veremos si se viene alguna tarjeta, o algo por el estilo, 38 minutos, 50, todo esto, sigue corriendo el reloj, a ver, ¿se vendrá alguna tarjeta? ¿Qué vendrá? ¿Qué pasará? Viene aquí también Cortina, tarjeta roja, Ruccheri, Ruccheri expulsado, para el equipo de Sporting, Remigio Ruccheri, expulsado, se va, al lateral del equipo de Sporting San Joaquín, le pegará la pelota, ahora está Maximiliano, también está Nardoni, a ver con esta grido, va al arco, a ver, el arrequero parado, en el medio, bajo los tres palos, le pegará Maximiliano, como digo, cinco hombres en la barrera, va uno más quizás, el juez que da la orden, se vendrá, Maximiliano, defina el arco, y está el tiro, y va al palo derecho del arquero, el Barracín, pelota que está ahora, en el campo de grido, no hay nadie de Sporting, corren dos, para intentar ganar la pelota, salida del arquero Cardoso, 39 minutos a 50, le comieron un minuto y medio, casi dos en el tiro libre, ahí con la pelota detenida, balón que viene para Florito, Florito con la pelota por la izquierda, mete la pausa, la deja rápidamente, para que la tenga de fina, ahí está Maxi, el toque de fina, se viene a Florito, una de las últimas del partido, ahí está Maximiliano, está en el área, Maxi, 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 y le va al arco, gol, gol, de grido, de grido, de grido, golazo de grido, tiro al arco de Maximiliano, defina el tiro que estaba en el área, le dije Maxi, 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 también con ayuda del arquero Al Barracín, que no pudo dominar la pelota, terminó el partido, ganó grido, qué partido emocionante, 3 a 2, ganó, en el final del encuentro, Maximiliano defina, sacó el remate, el arquero Al Barracín, que no la pudo dominar, le pasó, se le escapó como el agua entre los dedos, y ahora grido, que mete una victoria agónica, en el final del partido, para que se ponga lindo, el campeonato, grido en el final, gana 3 a 2, sacó un remate, defina, el arquero, al arquero se le escapó de las manos, y ahora, en el final del encuentro, gana 3 a 2, y queda con 36 unidades, se pone lindo el campeonato, se pone lindo el campeonato, ganó grido sobre el final, de este segundo tiempo, tuvo la posibilidad, remató, grido ganó el partido, por la liga San Javierina, el partido clave, ahora hay que esperar, lo que sucede con San Pablo y Belgrano, más tarde, si San Pablo gana, pasa grido, por un punto, y queda con 37, grido ya hizo lo que tenía que hacer, ganó el partido, para mí el resultado, es un poco injusto, Sporting hizo todo lo posible, en lo que es en la primera etapa, empató el partido, después lo pasó a ganar, lo empató Miño, que fue expulsado, Sporting terminó con 9 jugadores, grido con 10, ganó el partido, para mí el resultado injusto, el árbitro en el primer tiempo, fue regular, en el segundo, tuvo varias, varias acciones, que no fueron las mejores, así que bueno, ganó grido, hizo lo que tenía que hacer. ganó grido, qué apasionante final, para los hinchas de grido, y esperando todo, ¿no? En el final del partido, la última jugada, sacó un remate, y encima como se dio, con el error del arquero, que se le escapa la pelota, y que termina, como en cámara lenta, entrando la pelota, al palo izquierdo del arquero, el barracín, ganó grido, se pone lindo el campeonato, estos son los partidos, que por ahí, lo ganás como sea, como, y después, cuando terminás ahí arriba, te acordás de estos encuentros, que sobre la hora, como en un error, que en el final, que lo ganás, pero grido, con 36 unidades, queda puntero, por lo menos, hasta que juegue San Pablo, ahora más tarde, se pone lindo el campeonato, como decía, se pone linda la liga San Javerina, muy bien, ponemos punto final, agradecemos a Emanuel Velásquez, en las cámaras, captando toda la acción, todos los detalles, todos los detalles, que usted verá, el miércoles, en Giga Sport, con el programa deportivo, por excelencia, con todos los deportes, en la ciudad, Milena, nos encontramos, cuando el deporte nos convoque, así es Rodri, nos vamos a encontrar, seguramente, por Liga Berense, que juega Huracán, esta tarde, usted lo va a poder ver, por la pantalla, de Canal 2 Giga Com, muy bien, ponemos punto final, nos encontramos, la próxima edición, del fútbol y el deporte, en la ciudad, será hasta la próxima, chau chau.